Los empresarios de la industria de la transformación saben que es positivo que más empresas se instalen en Tlaxcala, pues atraen mayor cantidad de empleos, afirmó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, José Luis Baltasar Santi Esteban. Por un lado muy contentos, con mucho entusiasmo de que las inversiones y los inversionistas están fijándose en el estado de Tlaxcala. Es un hecho que en Tlaxcala en los últimos cinco años ha habido un repunte importante, es un hecho que en Tlaxcala la economía me parece que se va a ir mejorando cada vez más. Baltasar Santi Esteban señaló que la generación de empleos en el sector de la transformación ha sido uno de los más beneficiados en Tlaxcala, principalmente en Guamantla, con la llegada de la empresa Audi. Comentó que el último repunte que se registró en Tlaxcala es indicativo de la confianza y la sinergia que existe entre empresarios y gobierno. El que se generen empleos implica que haya más oportunidades para los jóvenes y bueno, no es una casualidad, es un trabajo me parece conjunto del gobierno del estado, el gobierno ha dado estas facilidades, pero también los inversionistas han visto en Tlaxcala un nicho de oportunidad. Refirió que las empresas locales forman parte también de este nicho de oportunidades y la generación de empleos. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.